Pagas en efectivo o con tarjeta, hoy día, cada vez son más numerosos los usuarios que no llevan dinero en efectivo encima y pagan todo con la tarjeta. Es más sencillo, rápido y seguro. Y de hecho es un subsector que ha evolucionado muchísimo en apenas dos años, ya que con sistemas como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, la tarjeta de crédito sobra directamente porque podemos convertir el smartphone directamente en una tarjeta, y pasarlo por un terminal TPV contactless igual que con una entrada de cine o un billete de avión. Donativos por Apple Pay para la iglesia Uno de los medios de sustentación de una iglesia son los donativos que sus fieles dejan en el cepillo de esta. Pero si un feligrés solo lleva tarjeta encima, entonces no puede dejar una donación en metálico, hasta ahora, ya que la iglesia ha mirado hacia el presente actual y se ha decidido a aprovechar la tecnología. La iglesia de Inglaterra ha actualizado alrededor de 16.000 iglesias de su propiedad, y junto al clásico cepillo de donativos habrá un terminal TPV por el que pasar el smartphone para dejar un donativo digital. Según la BBC, este sistema ha estado todo el verano en pruebas por 40 iglesias de Inglaterra, y ahora es cuando se extenderá a la práctica totalidad de iglesias que hay en suelo británico. Para ello solo hay que tener instalado en el móvil Apple Pay o Google Pay, y pasar el teléfono por el TPV igual que en un establecimiento. Sistema de pago Samsung Pay Un método más rápido sin duda un método poco usual en cuanto al ámbito de lo religioso, de momento la iglesia de Inglaterra es la única que tiene estos cepillos digitales, ya que la tecnología contactless se antoja más para cosas como pagar una compra o un restaurante. Pero como todo, siempre hay una pionera. Ahora habrá que esperar a ver si la medida es popular o no gusta, ya que de ello podría depender que viésemos terminales contactless en las iglesias de todo el mundo, o solo en las inglesas. Actualizado hace un mes, en febrero Android Pay dejó de estar disponible y el servicio pasó a llamarse Google Pay, una función que la multinacional quiere integrar en todos los productos de Google, para que disfrutes de una experiencia de pago consistente con la información de pago almacenada en tu cuenta de Google ya estés comprando desde Chrome, desde el asistente, o desde cualquier otra plataforma de Google. A lo que hay que añadir también, incluso desde la iglesia.